Hola gente maravillosa, bienvenidos a mi pequeño espanador, como han estado? En esta ocasión, Onyx presenta, ¿Por qué los gatos muerden? Que bueno que están con nosotros, comenzamos. Los gatos pueden llegar a morder en diferentes circunstancias, cuando juegan, cuando se sienten agredidos o en peligro, cuando están excitados, nerviosos y que creen, pueden morder para decir te aprecio. Y es que el por qué de los gatos muerden puede tener muchas lecturas diferentes. La conducta de los gatos frente a estímulos inesperados es diferente, pues dependerá de su carácter, su educación o contacto social con otros gatos, e incluso la manera en que nos relacionamos con ellos. Recordemos que los gatos son animales que aunque convivan de manera doméstica, en esencia son independientes. Por lo tanto, no todos los gatos van a reaccionar igual frente a su relación con otros gatos o con los humanos, por lo que debemos saber, medir cuál es su grado de comunicación, qué cosas les pueden gustar y cuáles no tolerarán de ninguna manera. Cuando jugamos con nuestros gatos, muchas veces lo hacemos con nuestras manos. Ellos se acostumbran a percibirla como juguetes y es muy probable que en algún momento descargue contra ellas algún mordisco. Es importante decir que lo recomendable es que nunca utilices tus manos directamente, pues el juego puede pasar a interpretarse como un ataque por tu parte. No hay ningún objeto entre tú y él, el contacto es directo. ¿Cómo evitarlo? Hay que utilizar juguetes que hagan sonidos o muy vistosos, como plumas, cañas, cintas, de manera que el gato se acostumbre a jugar con ellos y no con tus manos. Así sabrá que cuando estamos jugando, le estamos acariciando y no coger esa costumbre en el futuro. Es un comportamiento normal y común en los gatos. Es su manera de decir, ahí no, o basta, ya humano, ya no quiero más. Aunque nosotros pensemos que les gustan, es posible que a ellos les resulten molestos por la zona donde van dirigidos. Las tripas y las patas traseras no son aconsejables. Para ellos son zonas vulnerables por naturaleza e instinto. Llegado el momento, lo mejor es dejar de acariciar esas zonas más especiales y esperar un poco. En ocasiones tu gato puede sentirse alegre, contento, excitado, pendiente de ti. Y su manera de decírtelo es dándote pequeños mordisquitos en el brazo, la pierna, la nariz, la barbilla. Y si es con otro gato, pues también lo va a morder. Azos en el lomo, en las orejas. A veces va precedidos de lametazos rápidos, pero la mayoría de las veces sin hacer daño o fuerza. Depende si tu gato tiene un carácter impulsivo. Esos pequeños mordiscos podrán ser dolorosos. Y lo importante es no reaccionar bruscamente, pues en su manera de decirte que te ama. Si es una costumbre muy repetida en tu gato, una estrategia de recompensas. Cuando no muerdas, te doy un premio. Podría ser la solución. Los gatos, si se ven amenazados en una situación de peligro o desesperación, pueden morder como medida de autodefensa. Seguramente utilizarán las uñas y bufidos para completar el mordisco y poderse defender ante una situación de alerta. Es común en las peleas con otros gatos, sobre todo porque los gatos son muy territoriales y no admitirán un intruso en su casa fácilmente. También puede ser estrés felino o puede ser incluso un síntoma de que no se encuentra bien. En cuyo caso te aconsejamos que te pongas en manos de un veterinario que pueda analizar lo que le está pasando y determine las causas de este comportamiento. Si tu gato muerde con frecuencia, ¿de qué manera? Es muy recomendable que lo analices. Gente maravillosa hemos llegado al final de este video. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse y darme un like. Gracias Onix. Hasta la próxima.